Música Con un claver grana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una varaida que llega hasta el río Iba Antonio Vargas, Heredia, Aritano Entre los naranjos la luna regla Ponía en su frente su luz de azahar Y cuando apuntaron las claras del día Llevaba reflejo de verde olivar De verde olivar Antonio Vargas, Heredia Flor de la raza Calé Cayó en mimbre de su mano Y de su boca un claver Y de su boca un claver De puente enia Lucena De aloja Benameí De puente enia Lucena De aloja Benameí Las musitas de Sierra Morena Se mueren de pena llorando por ti Antonio Vargas, Heredia Se mueren de pena llorando por ti Era Antonio Vargas, Heredia, Aritano El más arrogante y el mejor plantado Y por los contornos de Sierra Morena No lo había un más bueno, más guapo y honrado Pero por culpita de una hembra etnana Su faca en el pecho de un hombre se hundió Los selos malditos nublaron sus ojos Y preso en la trena de rabia lloró De rabia lloró Antonio Vargas, Heredia Flor de la raza Calé Cayó en mimbre de su mano Y de su boca un claver Y de su boca un claver De puente enia Lucena De aloja Benameí De puente enia Lucena De aloja Benameí Las musitas de Sierra Morena Se mueren de pena llorando por ti Antonio Vargas, Heredia Se mueren de pena llorando por ti Te 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 mueren de pena llorando por ti